Los chicos que han podido llegar hasta el momento están en los alfones de la estación más. Nos vamos a quedar hasta el mediodía, viendo qué es lo que pasa, digamos. Estamos allí. Por lo menos registraremos algunas ventas entre el personal, entre los papás, entre la gente que nos visita, que va a ser muy poca durante la mañana porque vamos a estar, pero en realidad va a depender del tiempo. Y la idea era empezar a reprogramar actividades por la tarde, esperando que la lluvia corte por la tarde. Los chicos se van a convocar a partir de las 4 de la tarde en los galpones de la estación más y vamos a estar abiertos hasta la noche, continuo, esperando que el tiempo en algún momento mejore y que haya una oportunidad que la gente, las escuelas, los invitados especiales puedan llegarse a visitar las muestras de los chicos y a comprar aquellas cosas que han fabricado con tanto esmero. Y la idea es, hoy hacemos hasta la noche lo que podamos, invitamos a toda la gente que se pueda acercar en el momento que el tiempo lo permita, que se acerque lo mismo y vamos a extender mañana a la mañana, viernes, de las 9 de la mañana hasta el mediodía, vamos a extender la feria para justamente posibilitar que los chicos coloquen todo lo que han producido y preparado para el día de hoy. O sea, esa es la idea, mañana extenderla, viernes por la mañana y así que ahí puede venir más gente si vamos a reprogramar alguna visita de alguna escuela que a lo mejor no pueden por la lluvia venir, quizás mañana esperando que el tiempo sea mejor y que nos acompañe, podamos completar esta parte y dar por finalizada esta tortosa feria de este año con este tiempo. Bien. María Julia, recién nos decías que hay una gran predisposición de parte de los chicos, ¿no? Sí, sí, los chicos la verdad tienen un entusiasmo increíble, ellos estaban preocupados por el tiempo porque la verdad que hicieron unos productos increíbles y quieren venderlos, quieren que la gente los acompañe, que la gente se llegue, los visite, que vean lo que hacen. La verdad que es un esfuerzo muy grande de parte de la Escuela Superior de Comercio número 51 llevar adelante este proyecto que es educativo, es institucional, que es muy importante, abarca toda la escuela, todos los profesores, todo el cuerpo docente, no docente, más de 230 alumnos, así que lo que queremos es que la gente acompañe igual, que se llegue, en los galpones van a estar cómodos, y bueno, hay 38 empresas, son 38 empresas, en el galpón 1 hay 24 emprendimientos de comida, entre comida dulce y salada, y en el galpón 2, en el galpón más chico, tenemos 14 puestos de artesanía. Para terminarlo, ¿cómo quedarían los horarios? Bueno, los horarios quedarían así, vamos a estar ahora en lo que queda de la mañana hasta el mediodía, viendo si hacemos algo, y esperando a ver qué pasa con el tiempo. A la tarde retomamos, desde las 4 de la tarde, en adelante, hasta la noche, estaremos 21, 22 horas, si el tiempo acompaña y podemos, y la idea es mañana retomar, de mañana viernes, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, para cerrar allí y completar lo que no pudimos hacer hoy. ¡Gracias!